Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer limbel ¡Vamos allá! Bueno, fácil y sencillo, van a necesitar lo que son unos vasos plásticos, estos vasos los puedes conseguir en Dollar Tree Aquí tenemos half a cup de azúcar, yo uso azúcar morena por eso es que se ve tan grande así, pero tú puedes usar cualquier azúcar que tú uses vamos a usar dos y... ¿dos tercios se dice? esto, eso que está ahí, de agua y vas a ir a un envase, cualquier envase que tú quieras puedes usar el envase de donde tú haces tu agua, yo voy a usar este para que se me haga más fácil ¿verdad? batirlo, menearlo, como ustedes quieran decirle muy importante, el sabor, la fruta que tú puedes usar esto tú lo consigues en Walmart, tal vez está de derretido cuando tú lo compras está congelado y se ve así cuando tú vayas a la tienda, lo vas a ver así, aplastadito este es passion fruit de... ¡ay padre! se me olvidó español y se me olvidó inglés esto es de... de parcha ajá, de parcha sí, eso mismo entonces tengo mango y de parcha, voy a dejar este derritiendo para hacerlo también de parcha, vamos allá y ya ustedes saben, mi perra, se cree que estoy cocinando paella esta receta literal es bien, bien fácil, vamos a coger esto y lo vamos a echar en el pote lo echamos en el pote, sin hacer reguero, ¿verdad? y como no quiero desperdiciar nada de la agua que tiene aquí separada eché en la bolsa y la menie ven chévere para el juguito que queda no desperdiciarlo, mi gente, no desperdicien nada y ahora echamos toda la agua que queda y vamos a batirlo menearlo, shake it ¿ves por qué prefiero meterlo en un pote así? con tapita, hacerle así si no tiene uno de tapita, pues tiene que hacerlo con una cuchara y menearlo bien chévere ahora, cogemos la azúcar y se la echamos y aquí ya tenemos los vasos preparados ok, esta mezcla ha habido para 1, 2, 3, 4 y 5 el mismo procedimiento para hacer el de parcha aquí están, ahora vamos a ponerlo en el freezer esperar de 6 a 8 horas o hasta que se pongan duritos y se los voy a enseñar a estos de parcha se les quedaron esos bubbles, esas burbujitas ahí y yo pues se las voy a quitar y ya ahí en el freezer cerramos y esperamos mmm, me salió melaza, me quedó así que mi gente, si quieren hacer limbel sigan esta receta a ver qué